a ver, amén, y todavía nosotros seguimos en lo mismo, pasan años y todavía hay hermanos que llevan años sentados juntitos y no se hablan, y van para el cielo, y van para el cielo, yo no sé, hay que cuestionar eso, yo no sé que sigue el hombre, hay que cuestionar eso hermano, y en el asiento de primera clase, ay ay ay, como es posible eso hermano, que llevan años sentados y que no se hablan, que hay una espinita en el corazón, gloria en nombre del Señor, amén, porque un día, una hermana sin darse cuenta me pisó el callo y yo lo tengo guardado en mi corazón para cuando tenga otra oportunidad, pisar el pie completo a ella, a mí, me ha cuidado, yo siempre he dicho esto hermano, y yo no sé si lo he contado aquí en una explicación que he dicho, pero en cierta ocasión a mi hermana, en mi iglesia que peleó con otra, y una hermana me llamó, una de las hermanas que pelearon me llamó, y yo estaba ahí, y le estaba escuchando, yo creo hermana, yo creo que me voy a perdonar, hermana, ¿qué? déjenme yo vaya de rodillas para que usted vea lo que Dios va a hacer, yo dije, yo dije, Señor, dame una respuesta para esta señorita, porque está, no está pidiendo juicio de Dios para el hermano, ¿cómo tú vas a pedir juicio de Dios para tu hermano? yo entiendo que Dios hace juicio por nosotros, yo no tengo que pedir juicio a Dios, Dios te defiende, y te defiende, y te muere, y te pone que el mal que Él quiera con él, yo dije, Señor, dame una respuesta, porque mi supuesto no me venía ninguna, y de momento siento un pensamiento que viene a mi corazón, y se lo suelto así como lo pensé, usted sabe que hermano, Dios no escucha loco, ¿qué? Dios no escucha loco, ahora va, a tu nombre, ¿cómo tú vas a pedir juicio para tu hermano? cuando la Biblia dice, que tenemos que amar los unos a nosotros, cuando la Biblia dice, que aún, diré que es difícil, cuando la acusa el Señor, aún nuestros enemigos de Camargo, entonces, ¿por qué pedir juicio para mi hermano que es lavado con la sangre de Cristo? Porque no es mejor ir a decirle a mi hermano, yo sé que he fallado, te fallé a ti, amén, perdóname, estamos militando juntos, queremos vencer al enemigo, amén, queremos, amén, defender al diablo, perdóname. Ay, pero para eso no nos podemos levantar, hermano. Para derrotar al gigante no podemos pelear entre nosotros, hermano. ¿Tú sabes por qué? Yo le voy a decir algo, ahí mismo la historia lo hace, la historia lo dice, los hermanos de Abadí lo criticaron, vengan de aquí, ¿qué tú vas a hacer? Que yo sé por qué tú vienes para acá, ya no sé lo que tú tienes en mente, empezamos a criticarlo, empujarlo, ¿eh? Pero la Biblia estaba allí en obediencia, la Biblia estaba allí, amén, mientras él estaba ahí escondido por allá, teniendo la gigante, Saúl estaba escondido en la casa, estaba un David lleno del Espíritu Santo, lleno de la emoción, lleno del poder de Dios, que no contendió con ellos, ni les repitió, ni les dijo, no, yo estoy aquí porque no, no le dijo nada. David no le hizo caso. David evitó discutir con sus hermanos. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo trata de distraernos para que no hagamos lo que tenemos que hacer y afrontarnos al gigante, ¿ah? Que tenemos por delante. Nos distrae peleando el uno con el otro. No te distrae mirándole la falta a los hermanos el uno al otro. No te distrae. Gloria en nombre del Señor. Se decía que había un predicador predicando y estaba pasando una cucarachita y los hermanos están más pendientes de la cucarachita que el mensaje que se estaba predicando. señalando la cucaracha y el predicador acá, gastando su garganta y los hermanos pendientes de la cucaracha. Dejen la cucaracha, atienda a los que Dios quiera hablar a ustedes. ¿Viste cómo lo distrae el enemigo? Lo distrae como una cucaracha a mí para robarle el tiempo que ellos no puedan pelear. ¿Eso sucede, hermano?